¿Ah? Me escribe el exfiscal Néstor Humberto Martínez, de moda en estos días por sus andanzas perversas, a ver, pues, ¿qué dice mi chinito? Dice, no se imagina lo feliz que estoy con toda esta publicidad que me hacen con lo de tal entrampamiento a Santrich y la paz. Ah, mire Martínez, su caso me lo conozco de memoria y voy a recordar su profunda enfermedad. Usted, como a todo ser malévolo, le fascina el daño intencional, planeado y moralmente injustificado que se causa a otras personas, de tal modo que denigra, deshumaniza, daña y destruye personas inocentes. Y dice el tipejo del cianuro, dice esto, ah, dice, a mí todo esto, el haber hecho lo que hice, los resultados en contra de la paz, me producen de verdad un gustico mayor que el de Uribe. Ah, no puede ser, mire, su egoísmo va de la mano de su maquiavelismo, de su actitud manipuladora y su convicción de que el fin justifica a los medios, a su desconexión moral, es tan grande como su falta de humanidad, señor, su narcisismo, acompañado de un sentimiento de superioridad, lo hacen aún más vil, su psicopatía, falta de empatía, autocontrol, lo conducen a su comportamiento impulsivo de bellaco y truán. Y dice, me tiré la paz, volví nada, la desmovilización y saco un placer inmenso de esto, además de los resultados políticos que benefician a nosotros, a la gente de la guerra. Miren, lo suyo, incluye el sadismo, el deseo del daño mental o físico, a otros por placer, por puro rencor, su núcleo oscuro de la personalidad es un hueco, una estrella negra que todo se traga con sus fauces, pseudo jurídicas, Néstor Humberto, el perfecto perverso, el más despreciable y malvado personaje de la escena nacional. Mi terapia, mi recomendación a usted, me da demasiada náusea, es tanta náusea. Ay, esto era un reto.